Y eso sí se deja al costado de uno de los árboles que está al costado del ermito, que es la única virgen que está arruinizada. De ahí, para ver que están vencidas las hojas de la cantidad de rosarios que va dejando la gente. Por supuesto que se agradece de algún pedido fundamental, el cual con mucha fe se compren, sí, a lo mejor sí. Y lo que hace María Libia es la imposición de mano en la cual se ve el estado de emoción o a qué se debe o inexplicable, justamente como decía los milagres, ella pasa, toca así y la gente se va cayendo así de las cosas. Es una cosa en la cual se siente una paz, que me pasó de caer y te perdés y estás en un estadio superior a lo que es la felicidad o los destellos de alegría, que es la paz. Entonces ahí estás en esa forma. Y pueden ir, fíjense que ahí en la página, no sé si estaba este sábado por el tema de la pandemia, pero ella siempre en septiembre y para la época de la Navidad, el fin de año, cesa las actividades pero se puede ir a visitarla. Está abierto de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pueden tomar un taxi y le pagan la espera al taxi porque ahí arriba no hay nada. Entonces suben con mucho cuidado, tratan de subir hasta la última playa porque ahí son 600 metros nada más, pero si no de la otra playa es casi un kilómetro. Y por sendero es bastante intrincado, entonces por ahí se complica. 15 kilómetros más, ¿cuántos son? ¿Cuántos kilómetros son así? ¿15? ¿20? Bueno, bueno, 20 kilómetros más, ¿cuántos kilómetros? ¿Eh? Putz 5 minutos, bueno, por ahí, putz 5, por decir. Y como decís, mida las curvas acá. No tenga miedo porque el chocón va temblando, así que no lo vamos a hacer. No, no, vamos en buenas manos, gracias a Dios. Todas las caídas de agua que debe haber ahí, cuando hay agua, no? No, nadie mira. Señora. Ah, muy bien, muy bien, le habían dicho que me hagan acordar, estaba contando de los... de los votos de perpetuidad. Este, la hermana Teresa de Calcuta, este, justamente ella era una hermana, una de los votos de, a perpetuidad, de la hermana de Santa Teresa de Ávila. Y ella peticionó al Vaticano para que pudiera salir a, a misionar y a restaurar el trámico, para ver qué es el Vaticano. En seis meses le concedieron la salida, no sé si sabían que era una moja con perpetuidad. No. Este, y ella... ¿Qué significa perpetuidad, que no puede tener contactos con el exterior? Tiene un contacto con el exterior, a través de... si usted va por ahí va a ver que hay un torno. Y en la parte de la... de la... de la capilla. Ellas cantan a partir de las seis de la mañana y en misa a las siete. Hay una reja, todo estilo medieval, así con... Sí. No está soldada, sino con repujado todavía de los... de los remaches. Y ellas cantan ahí atrás. Ellas sí los ven a ustedes, pero ustedes no a ellas. Eso significa perpetuidad. Y a través de la... de la rota, que justamente esas... Es un claustro, en el cual es que... No, no saben nunca más. ¿Eh? Mojas de claustro, son de las carmenitas del calce, de la obra de Santa Teresa de Ávila. Hay muy pocos, este... actualmente, los cuales... Antes era otra, la demanda. Si ustedes ven la puerta esa que está afuera, van a ver con cuidado que la puerta es más antigua que el edificio. No hay que haber puesto que una puerta que el edificio, sino que... Ese era el hospital de sangre San Andrés, antiguamente. Entre el convento, la iglesia catedral y la... San Francisco. Hay un túnel que viene los tres edificios, el cual antiguamente se utilizaba con un niño, había un espato. Entonces se ponía la orden de las hermanas. Y ahí, este... era otra la demanda de la época y no había cupo. No había una familia de apellido de la Cámara, Bernardo de la Cámara, el cual quería que, como se utilizaba, tenía una parte en la política, en el ejército y en la religión. Este... él quería que una de sus hijas se ordenara el carmenito descalza. Como no había cupo en la época, él sacó la puerta del casco de su casa, la finca, y estaba con una de las hermanas.